Y saludamos para el señor Maño Herrera Allá no soy yo guerrero Voy a cantar un corrido Lo que en Asoyus pasó De un caso que ha sucedido El año cincuenta y dos De lo que voy a cantar Digo la pura verdad Los sotos son los culpables De los que voy a explicar Todos los sotos cobardes Se la daban de muy rico Por matar a Juvenal Le pagaron al perico A Juvenal le avisaron Salte de aquí compañero Porque trandito la noche Te van a quemar el cuero Ahí se salió Juvenal Pero quedó en regresar Voy a traer mi pistola Para poder contestar Juvenal venia de vuelta Pero ya venia sabido Que en la casa de Victoria Lo iban a echar al olvido Y saludamos Para el señor Zaptit Bautista Vargas Allá no soy yo guerrero Octubre 7 En la noche Pasó un caso Sin igual Mataron a Evodio Franco Por matar a Juvenal Juvenal le lloro a Boyo También le lloro al pelón Pónganse una emboscada Al ladito del panteón Ahí dice Pino García Juvenal Juvenal tú no creías Tratándose de este caso Ya verías mi valentía Pino García y Juvenal Le dieron por la estación Ahí se pusieron de acuerdo Para matar a Pablo Rendón Al pasar frente a su casa Luego que lo devisaron Chuchis le tiró primero Los otros lo segundiaron Ya me voy a despedir Con todos mis compañeros Este caso sucedió Allá no soy un guerrero